Número 1 Ay... Pues... bueno, parece que está allá arriba, pero aquí me están marcando estas flechitas... azules no sé si esto me manda hacia la islita que está ya jugando o no sé supongo que sí a ver que lo duro no sé si como subo hay que desaparecieron las leyes supongo que debo de tomar un pero no me parece un y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! no veo otra manera aca esta un desacesto me lleva para aqui no voy a disparar y hay 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 tenía que llevan así tenía que regresar al teatro que nadie se da A ver Dice Megafonía del parque Sonido de disparo automático Todos los mecanismos comprobados Partículas anemo en posición Hola, probando ¿Están todos listos? ¿Ya se han encargado de aquellas partículas anemos anormales? ¿Verdad? Bueno Salvadores de la ciudad celestial El sueño de tres días de Diaya Está a punto de comenzar Esta historia tiene un lugar en el sitio remoto de las montañas Las habitantes de este lugar sufren inundaciones Y son azotados por tormentas constantemente Lo cual hace que sus vidas estén llenas de miseria Con el fin de predecir a tiempo los castróstofes Un grupo de valientes guerreros construyó un puesto de observación en lo alto del alcantilado Con el tiempo La gente de los alcantilados formó una tribu independiente Conocida como los vigilantes del alcantilado Original El narrador continúa describiendo el trasfondo de la historia Debido a las dificultades del transporte de suministros Las condiciones de la vida del vigilante eran demasiadas adversas Tanto que incluso acababan de perder la última casa en la que podían vivir Entonces el vigilante anciano se dirigió al arquitecto milagroso Concediendo Conociendo por su maestría No, conocido por su maestría Y le encargó la construcción de una aldea flotante El arquitecto milagroso construyó una increíble estructura de soporte de carga Proporcionado unos cimientos sólidos sobre la que construía la ciudad A continuación El arquitecto instaló en los cimientos miles de globos aerostáticos Especialmente diseñados con partículas alemo en su interior La inigualable flotabilidad de los globos elevó sin esfuerzo toda la aldea hasta la cima de la montaña El arquitecto milagroso ancló finalmente la aleta a una altura predeterminada Concediendo a los vigilantes en un lugar estable y acogedor al que llamaban hogar Pero con el inexorable paso del tiempo Empezaron a ocurrir imprevistos como con los globos Los vigilantes Se dieron cuenta de que Solía estaba perdiendo altitud poco a poco Amenazando con chocar con la cima de la montaña Y acabar hecha pedazos Una gran amenaza se cernía sobre ellos Acompañadas de temblores que sacudían los corazones de la gente Así como a sus hogares Wow, el este empieza fuerte Dice Paimon Una aldea flotante a punto de caer Parece una crisis importante Entonces habrá que tomárselo en serio Necesitamos más contexto Jejeje A ver ¿Cuál será? Vamos a ponerle este Sí, parece que hay otro megáfono por aquí Puede que aquí sea donde empieza la historia Vayamos a ver ¿Para dónde tengo que ir? Ah, para acá arriba ¿Aquí o sí? ¿Cuál es? No sé si tengo terreno De esos Jejeje Aquí sí Es aquí Dice El vigilante anciano No se reúne con el arquitecto milagroso Y le da una explicación detallada De la crisis que se está enfrentando a la aldea Arquitecto milagroso Como puedes ver Cada día que pasa la aldea Pierde altura El último que queremos es perder nuestro preciado hogar Pero no sabemos qué hacer para evitarlo Ah, es anciano guardián Además de los temblores acuden a la aldea con fuerza inmensa Los rumores se están extendiendo y empieza a cundir el pánico entre la gente Pájaro para adelante El maleducado Nos vamos a caer Nos estrellamos Estimado anciano Entiendo su preocupación Y han de llegar a mis oídos rumores Que sospechan la caída del proyecto Pero no temas Volveré y resolveré esta crisis Y así aliviaré sus miedos Y así disiparé sus dudas He dudado He dado una vuelta por la aldea Y he hecho un vistazo a los dispositivos de vigilancia Que instalé en los cimientos Y he descubierto que el problema radica en unos globos en particular Parece que la cantidad de partículas anemos De algunos globos se ha reducido Como si les hubiera dañado Intencionalmente Así que Si lo vamos a reparar Podremos evitar que la aldea caiga Para que la aldea recupere la altitud original Tendremos que aumentar la potencia de algunos globos E instalar más anclajes Pero estas reparaciones les van a costar un poco más Los daños Intencionados causados por los humanos No están cubiertos por la garantía No se preocupe Aumentaremos el presupuesto iniciativo inicial cinco veces ¿Qué le parece? ¿Cinco veces? ¿Cinco veces? Me alegro de que las condiciones económicas no sean un problema Pero esperen cinco meses ¿No creen que eso es excederse? El presupuesto después de la construcción de la aldea Ya fue muy superior al de otros clientes Olvidé mencionarlo la última vez Pero anteriormente Nos tocamos con unos artesanos De una De una varicia sin igual Al ser conocedor de nuestros recursos Nos dio un precio veinte veces superior al valor del mercado Afortunadamente investigamos a fondo y nos caímos Y no caímos en su engaño Pero ahora no tenemos una idea de valor real De los costes de construcción Pero por eso su presupuesto es bastante inferior a la media Entonces siempre han sido tan opulentos La verdad es que lo disimulan bastante bien Trabajamos duro y hacemos lo que la gente prospere Todos lo saben y por eso somos muy generosos con nosotros Así es, las aldeas cercanas han prosperado Y nos han hecho grandes donaciones de dinero Pero nuestra tribu está acostumbrada a vivir de forma modesta Por lo que hemos pedido ahorrar muchos recursos No puedo creer que haya gente tan modesta y humilde en el mundo De todos modos resulta que soy experto en control de costes Creo que aumentar el presupuesto dos veces y media Es más que suficiente Cinco veces es demasiado Estoy impresionado Como era de esperar Que un ilustre arquitecto apodado como Milagroso ¿No quieres dinero? No quiere dinero Tonto, tonto Oye pájaro estúpido Yo solo gano dinero de forma honesta Al construir esta aldea Mi presupuesto suele ser ligeramente superior Al coste de los materiales y las manos de obra Con eso podría construir las mejores Con eso podría construir las mejores casas Y aún así Me sobraría dinero para comer durante dos meses En cuanto al servicio de mantenimiento de hoy Le pareció bien unos honorarios Suficientes para cubrir mis gastos de viaje Y alojamiento durante unos días El anciano Que con ansia Que hacía un momento estaba tan conmovido De repente se enfadó Y le dio un buen golpe al pájaro Que estaba sobre su hombro Le estamos muy agradecidos Los vigilantes siempre recordaremos su bondad Y su nobleza Hazañas pasarán de generación en generación Por cierto Recuerdo que la última vez Se contrató una caravana Con animales de carga Y cimientos de caja Y cientos de cajas Pero esta vez Ha venido Con lo mínimo Y sin ningún tipo de preparación especial Ha llegado Ha dado en el clavo El principal problema Es encontrar la forma De reunir suficientes partículas Al nemo Para recuperar la potencia La potencia a los globos No se preocupe por eso Esta vez nos acargaramos nosotros De las partículas al nemo Recolectarlas Es nuestra especialidad Solemos estar Solemos utilizar partículas al nemo Para el pronóstico Atmosférico Y prever tormenta Dejen que los expertos Les ayuden con esta tarea El anciano Escogía a dos valientes vigías Ustedes Que estaban esperando Pacientemente A un lado Hace tiempo Conquistaron la gravedad Y los vientos montañosos Y dominaron Las adversidades Del terreno Son las nuevas estrellas Del ativo De vigilantes Pacimon lo entiende Es nuestro momento De pillar Esta vez Somos experimentos Desvigilantes Y tenemos que Sobrevalorar Sobrevolar Varias zonas Para recolectar Partículas al nemo A Pacimon No le parece Muy complicado Esto es un clásico Entonces Confiamos En ustedes Puede que Este trabajando Les resulte Más agotador Que de costumbre Así que tenemos Que recompensar Recompensas Adicionales Como compensación Los trabajos De altura No son un juego Tenga cuidado No se preocupe Unidia Siano Y honesto Arquitecto Nosotros Nos encargaremos Ustedes Se encargarán De reparar Los globos Y nosotros De recolectar Las partículas Vamos a andar Terminamos El trabajo Rápido Solo tenemos Que reunir Suficientes Partículas al nemo Para que los Vigilantes Puedan proteger Su aldea Ya me canse Ya me canse Ya me canse Ay A ver Ay Estaba de sueñito Un pelotón Reflexión Probablemente Necesitamos Para la obra Empecemos Cuanto antes De salvar A este lado Aunque las que están Aquí Están Están Encerradas Hola Madre Que hay un chingo Ay Ya no se Subió Listo Todavía hay más Ahí Pero baja Aquí Bájense Ahí No se van a bajar Porque si La montaña No va a seguir No se van a dejar Así que se fueron los tres que se robaron las últimas partículas de Anemo. Así que fueron estos tres los que se robaron las últimas partículas de Anemo. Puede ser que estos tipos también hayan destruido los globos de la aldea flotante. Serán, Sandra, vamos, démosles una lección hasta que devuelvan las últimas partículas de Anemo. ¡Ahí! ¡Ah, qué un chitornado! ¡Pégale! ¡Ah, me saca del...! ¡Uy! ¿Dónde ya voy a hacer lo tuyo? ¡Júrame! ¡No me acompades! ¡No! ¡No hay! ¡Preguntad! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! A la inerción Nada de sabotarse en el futuro No lo olviden Megafonía del parque Pero algo no cuadra ¿Alguien ha visto Antes esos tres? ¿Serán actores contratados por el actor Nato? ¿Dónde está el ingeniero? ¿Ha arreglado el mecanismo del Kraken? Rápido Lleven al equipo de emergencia al escenario Para que se encargue Como Aún están en directo O lo siento Apargaré de inmediato Abordadamente las invitadas Fueron capaces de resolver la emergencia Por ellas mismas No podemos dejar que un error así Se vuelva a perpetuar Para superar los tipos De dificultados El trabajo de recolección de partículas Anemo finalizó con éxito Los dos vigilantes Las dos vigilantes Estaban tan concentradas Que no se dieron cuenta De que habían transcurrido Más de medio mes De la que trató milagroso Reaccionó de forma ejemplar Reparó rápidamente los globos Que sostenían las bases de la aldea El narrador parece un poco inquieto ¿No te parece? Algo salió mal Vamos a ponerle ¿Eh? Algo no tiene ni idea No importa Sigamos con la obra El narrador mencionó El narrador mencionó Que habíamos avanzado En el tiempo Como medio mes Eso nos ahorra Tener Tener que esperar Para que el arquitecto Arregle los globos Vamos a arreglarnos Con ellos ¿Eh? Algo de aquí Un de estos Ah no Todavía no Eso lo voy a hacer En exploración Acuérdense Lunes Ah no Pero creo que esto Ya lo voy a subir Por parte Bienvenidos de nuevo Gracias por su gran esfuerzo Por favor Tomen un descanso Bravo Bravo Miren a sus alrededores Se dan cuenta De que el arquitecto Milano Ya ha reparado Todos los globos dañados Una vez que las partículas Haremos estén listas Podemos resolver La crisis De la aldea El anciano Llamado Llamar A los demás Vigilantes Que les traigan Comida Comida caliente Y bebidas Refrescantes El arquitecto Milagroso Al ser testigo De su eficiencia Quedó Ampliamente Sorprendido Y han terminado De recolectar Han tardado Cinco días Menos de lo que Esperaba Su forma Ciertamente Les hace justicia Ahora que tenemos Suficientes partículas Anemo Haré todo lo posible Por restablecer Los globos Acto seguido El narrador Describe la siguiente escena El arquitecto El arquitecto Milagroso Saca un ingenio Dispositivo Y fue de un lado A otro Distribuyendo Las partículas Anemo Que recogieron En dispositivos En dispositivos Instaladas En cada punto De la base Cuando la potencia De los globos Volvió A la normalidad Los extraños Temblores Cesaron Por completo La aldea Dejó De descender Y empezó A ascender Lentamente Hasta llegar A su altura Original Mientras tanto Las potentes Corrientes De viento Dispersan Una gran Capa De nubes El cielo Antes sombrío Se despeja Un sol Radiante Vuelve A abrazar Los vigilantes Comienzan A celebrarlo Genial La aldea Ha dejado De caer Y ya Y ya no Corre el peligro Y ya no Corre peligro Bueno Buen Buen trabajo Pero ¿Por qué Estamos mirando Hacia arriba? Está todo De nuestra Imaginación Y se supone Que nosotras También estamos En la aldea Vamos Le den el cuello Si tenemos Oportunidad ¿Por qué No buscamos Un experto Que ilustre Esta historia O mejor aún Se podría hacer Una Kinografía El distrito De Paimon Le dice Que sería Todo un éxito Puede que De allá También lo piense Seguro que Habrá problemas De presupuesto Vamos Para esto Cuando el suelo Bajó Sus pies Dejó De temblar El anciano Conmovido Suspiró Aliviado La aldea Está a salvo La aldea Está a salvo Fenomenal Ahora Los vigilantes Podríamos Proseguir Con nuestro Comitido Buen trabajo Las reparaciones Han sido Todo un éxito Sería un buen caso Para escribir Una tesis Más que eso Sería un caso Perfecto Para incluir Este Buen libro De texto No tendrá No tendré Que preocuparme Por la comida En los próximos Dos meses Mi próximo Proyecto Tendrá que ser Algo increíble Pero Si me permite La pregunta Parece que La aldea Sigue ascendiendo Y sobrepasa Su alteria original ¿Cuándo Se detendrá? O no Estaba tan Concentrado No estaba Bueno si En arreglar Los lobos Que olvide fijar Los anclajes Que no cunda El pánico La aldea Está subiendo Despacio Podemos utilizar Globos Más pequeños Para los anclajes No será Que no cunda El pánico La aldea Está subiendo Despacio Podemos utilizar Globos Más pequeños Esto ya lo había Deído Ya veo Supongo Que Tras Ya lo maté Pinche San Cudo Ay Ay Otra vez Ya veo Supongo Que tras Presenciar El éxito De nuestras Dos estrellas Llegaría A la conclusión De que todos Podían volar Podíamos volar Y adaptarnos Y vivir En las alturas Ja Los vigilantes No son No son Tan capaces Por favor Arreglenlo Antes posible Más dinero Más dinero Ganar Más Ganar Más Claro Por eso Por eso Si el anciano Desea Conferir una Jaula De lujo Para encerrarte En ella Hasta que aprendas A hablar Como es debido Y la ética De los negocios Nada de pagar Lo haré Aunque pierda Dinero A pesar Del pequeño Contratiempo Al final No afecta El maravilloso Desenlace Así El arquitecto Milagroso Resolvió Una vez más El problema De los Vigilantes La aldea Flota La aldea Flotante Seguirá Sustentando A los Vigilantes Del acantilado Garantizando Paz y Prosperidad Toda la región Y así Salvadores De la ciudad Celestial Llega a su fin Gracias por su Asistencia Paimon Bravo Si Se ha bajado El telón A Paimon Le ha dado Un poco De pena Pero la historia No ha estado Nada mal Si Paimon Fuera una Comerciente Rica Invertiría Muchas moras En el sueño De tres días De día Ya Pero El decorado Y la escena Foran increíbles Podemos verlos Si se da la ocasión Tenemos que ver Cómo van Los Vamos a poner Sí Cómo la espera Que podamos conocer Pronto A Diaya Cuanto misterio Eh Eh ¿Qué es eso? Vamos a continuar con la historia ¿Pero qué son estas? A ver Creo que son decoraciones para la relaja tetera A ver Supongo que no estará hasta el final No están O primero tengo que construirlos ¿No? ¿Dónde se mandaron? ¿Dónde estoy? Voy a estar aquí Ahí está Aquí está Es esto Hizo unas decoraciones Pues bueno Ahora sí, vámonos Así Ahí está ¿No? Gracias por ver el video.